En la tierra de Inu y Bandera, cuna de la nacionalidad Bayamo, en ceremonia solemne se efectuó la Asamblea de Constitución del Poder Popular del 18º período de mandato, donde los 170 delegados de circunstricción juraron y suscribieron el compromiso de ser fieles servidores públicos, mantener el vínculo con los electores, tramitar inquietudes de quienes los propusieron y eligieron. Es este un momento que legitima la democracia socialista. Son hombres y mujeres que representan los diferentes sectores de la vida económica y social de la provincia. Yanay Sikapó Nápoles, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Granma, también diputada por la capital granmense, compartió este derecho y deber cívico. En Granma fueron electos 960 delegados que en esta jornada de asambleas constitutivas reafirman sus derechos y deberes, representan todos los sectores con un 33% de mujeres y más de un 11 son jóvenes. En la sesión, por el voto directo y secreto, fueron elegidos los presidentes y vicepresidentes de estos órganos de gobierno. Previo, hubo todo un proceso de consultas y propuestas hechas por las comisiones de candidaturas. Una jornada que corona todo un proceso de participación popular. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.